Ahorita que estaba yendo por la vereda, subiendo hacia la Molina, me doy cuenta que aquí hay un paradero Pero lo usan de estacionamiento ¿Ven? Es un estacionamiento gratuito Nos quejamos de los ciclistas en la vereda Pero no de los autos que ocupan casi toda la calle Así es como te das cuenta que hay lugares donde no se piensa en el peatón Encuentras una vereda normal Llegas a la esquina Y ¡Oh! Hay jardinera Hay volardos, hay un poste Que te fuerzan a ir por la pista Por el bordecito Y luego otra vez aparece la vereda Con más postes Cuando pasan meses con las pistas así Incluso años Te pones a pensar si el club Y los vecinos No les importa O lo hacen adrede para que no venga la gente por acá Qué curiosa es Cómo se me queda mirando Gente, ¿y ustedes por qué prenden su luz de día? ¿Para demostrar que tienen plata para comprarse una luz? ¿O porque simplemente vieron a otro hacerlo y dijeron Ya, hagámoslo Nuestra ropa no se nota de día Estoy en Alameda del Corregidor Voy a ir por la ciclovía Hasta la altura de Alameda de la Molina Vieja Para ver si es carril compartido como tengo en el mapa Esta es una de las que nunca he revisado Y siempre he pasado cerca Y nunca se me ocurrió fijarme para estar seguro Así que voy a pasar por ahí Hay gente que no quiere bajar la velocidad Porque bueno, Corregidor ya saben cómo es Pero a esta altura Aunque no hay un cruce seguro al frente Más que para el peatón Queda la Alameda de la Molina Vieja Zona 30 Dice despacio Y sí Prioridad para el ciclista Si es carril compartido Así al lado del frente veo que también es igual Pintado Aunque tiene el mismo problema que de este lado Aunque los autos tienen garaje Los vecinos no quieren estacionar en su cochera Prefieren estacionar y bloquear toda una vía Todo un carril ¿Por qué? ¿Para eso cierran? ¿Para eso no dejan que pase otra gente u otros autos? Reconfigurarles el chip Toma tiempo Igual para aquellos Que desean un pequeño desvío Esta ruta es tranquila Gracias Ah, no la reconocen Bideccional por un solo lado Y que cruza el corregidor Sí señores Es Raúl Ferrero 60 km por hora Velocidad máxima controlada ¿Qué? ¿Ah? Velocidad a 50 metros Ah, elemento de reducción A propósito de la reducción de la velocidad Me pregunto si Atu y el MTC Le han mandado una cartita Comunicándoles a los distritos Que todos sus letreros Que todos sus letreros Donde dice 40, 50, 60, 70, 80 km por hora Los deben retirar Cuando no apliquen Sobre todo con las nuevas Medidas de velocidad que hay Ahora que regreso por Raúl Ferrero Me doy cuenta de algo Ven que la ciclovía no tiene a los lados Un murito Nada O sea que cuando riegue No llueva No se va a inundar El agua No se va a empozar Va a poder caer por los lados De vuelta Al área verde Ese es el tipo de señalética Que realmente ayuda Porque Te dice que puedes tener auxilio por acá Sobre todo cuando estás por terminar Raúl Ferrero Y entrar como yo A la avenida Prado Ugarteche Así puede entrar Bien Ya entonces Como les decía Acá en Prado Ugarteche Ahí ciclovía Por el lado central Ya lo había grabado Creo que se acuerdan bien de eso Con chapaza Pero, pero, pero Hay un carril compartido En una de estas calles laterales Importante Porque nos conecta Hacia otro lado Y eso es lo que estoy por revisar Ah, justo acá Pero no hay conexión Con la ciclovía Así que tenemos que parar Esperar a que se detengan los autos Y cruzar Con calma No sabía que a las ardillas Les gustaba La semilla también De la tipa Como los loritos Que grabé la vez pasada Calle 11 Y como ven Los ciclistas Si entran por acá Porque es una conexión Importante Hacia otra ciclovía Prioridad El ciclista En ambos sentidos Excelente Y miren Con el cielo así ¿Quién no va a querer salir a montar bici? La shadow Que ya vimos Que anda invadiendo Todas las ciclovías En este caso Tiene sentido Es un carril compartido Y bueno A que no adivinan No sé a dónde conecta En esta parte Como ven Los autos Les importa un pito Si hay un colegio Pero Si Esta callecita Carril compartido De la calle 11 Te lleva Hasta avenida De la Molina Y realmente Me parece Un buen corte De camino Te evita Muchos problemas Creo que es La manera Más tranquila De llegar Hasta este punto A la altura De las lagunas Para aquellos Que no quieren Pues Estar corriendo Peligro Teniendo que ver Tanto los autos Ahora el problema Es cómo queda Todo el resto Porque más arriba Todavía están construyendo Están en obras Y tengan cuidado Que los buses Intentan cortar camino Aunque tengan Que pasarte encima Definitivamente Voy a borrar Esta ciclovía La voy a marcar De negro Porque en ese tramo De la Molina Ya está La ciclovía La Molina Ya está destrozada Ya la habíamos visto Parece que no la pretenden Mejorar Arreglar Ni nada Solo sirve Como una vereda Extra Para el peatón La última vez Pasamos tan rápido Que se me olvidó Grabar esto Ya saben 970 976-386 Si es que se quedan Entre Musa Y Manchay Anteriormente había venido Hasta acá Hasta Pachacamac La bajada de Manchay Con Chapasa Pero La ciclovía No estaba terminada Quiero ver Después de 4 meses Cuanto ha avanzado Solo tierra Nada de camino Nada de ciclovía Ningún avance Y hacia el otro lado Si No han avanzado nada Desde que vinimos Con Chapasa Solamente han mantenido De las áreas verdes De las áreas De las áreas vendidas Con Chapasa Subtitulación Nada de ciclovía Sin Qué